Miren qué bonito anda Gerardo nadando, me gana. Allá anda Ale, hola Ale. Miren. Hola. Hola, hola. Fernanda. Hola. Zulmita. Ay, buena gente. ¿Cómo andamos acá? Hoy estamos los cuatro para hacer el TikTok. Hoy estamos los cuatro, ¿cuáles cuatro? El Riquel. Ah, del mundo. Como por aquí. Miren gente, allá anda Gerardo. ¿Cómo creció la luz? Él anda con todos los poderes, bien activo. Miren, él anda bien, él disfruta en estos momentos. Es que está muy fuerte la calor. Ajá, es que está muy fuerte la calor. Allá en México estaba muy fuerte. Allá en México estaba muy fuerte. Vieron que en México estaba terrible. Denle más fuerte. Tiene que caminar usted para que le dé. Está suelto. Anda suelto. Sí. Por allá ve la suya. ¿No le crees? Sí. Bye. Yo no puedo nadar en el video. Ey, se va a ir, hombre. Ay, bien. Ya la agarró. Ya la agarró. No. ¿Cuánto anda? Sí. Andamos al cien. Ya se cansó ya. Ahorita se va a sacudir. Guau. Guau. Uy. Uy. Me sorprendí. Pues miren, gente, miren. Miren, qué chulada de chuchos. 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 Qué chulada de chuchos. Yo está grabando surf. No, 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 tampoco, guau. Relájate, guau. Qué bonito. Qué rico. Ya quería río. El cuerpo me estaba pidiendo río. El cuerpo me estaba pidiendo río. Agua. Me estaba pidiendo río. Vente, vente me llamaba. Miren, él es un cazador también, ¿verdad? Le gusta cazar a la gente. Él sí va a agarrar cangrejos, miren. Él anda buscando cangrejos, miren. Jajá. Jajá. Pues miren, gente. Nosotros andamos bien interactivas aquí con este animal. No dejes que nos vaya a salir y nos vaya a ir. ¿De dónde nos va a salir? Del río. No bien se puede salir del río. Él anda sin rumbo. Dice, aquí me gusta, aquí me voy a quedar. Dice, déjate que lo queremos. Claro que lo queremos. Sí lo queremos. Pues, cuéntenos, gente. Qué tal, cómo han estado. Cuéntenos, ¿verdad? Cómo han pasado este fin de semana ustedes. Nosotros, pues, nos venimos para el río a disfrutar, ¿verdad? Hicimos almuerzo antes de venir. Porque sí hicimos almuerzo. Comimos al... Qué bárbaro. Llevame las pulgas de... Llevame. Cabal. Aquí andamos cazando las pulgas de Gerardo. Yo no puedo nadar. Él te va a enseñar. Él te va a enseñar. Cañada, pues, a nadar. Dale. A ver, tira un pedo en la cara. Dale, camina. Camina. No sé por qué, pero me recuerdo. ¿Usted me recuerda algo, Fernanda? ¿Usted me recuerda algo? Sí. Ya le dan unas uñas. ¿Qué imaginas? Como que fueran de aquí. Así guanadas. ¿Te cancelaste a crecer un dedito a mí? No, gracias. ¿Cómo te sentís, Zulmita? Feliz. Contenta. Enamorada de la vida. Guau. Aquí siempre enamorada de la vida. Oh, de verdad. Qué bueno tú. No has venido muy loca de allá. Me dio nada más. Me dio. Ay, dónde. Gente, que no cuentan. Se alegraron en verme o no. Comenten ahí. Si quieren que salgan más. Si quieren que siga saliendo. Si no, no, pues, no salgo. ¿Ustedes mandan patrones? ¿Ustedes mandan patrones? ¿Se llama un señor, ¿no? Sí. ¿Ya te cansaste? Sí. Y ahí las dos. Pues miren, ella trajo a su mascota, a Gerardo, ¿verdad? Yo tengo a Bruno. La verdad, tenemos a... Bueno, ahorita se nos incluyó lana, ¿verdad? Con nosotros. La vamos a estar cuidando. La adoptamos, ¿verdad? Entonces, este... Zulmita se quedó solo con Gerardo. Y nosotros nos trajimos a Bruno, ¿verdad? Para nuestra casita. Así que, ¿ya linduras? Junto con la lana. Junto con la lana, va. La lana, no, la lana no. La lana la trajimos de otro lado. No, en nuestra casita. Ah, en nuestra casita, sí. Se nos incluyó, pues por eso. Entonces... No, pero ahorita, gente, no se ha dado. Cuenta que la estamos grabando. Ella no se ha dado cuenta. ¡Malmita! ¡Hola, gente! ¿Nos vamos a despedir ya? No, niña. ¡Despírate ya, mi hija! ¡Hola, suscriptores! ¡Ay, hombre! ¿Ustedes creen que me da desconfianza que se voy a ir a hacer más? A ver, ¿qué le llamo? ¡Cabá! ¿Cabá qué? ¿Vieron qué? ¿Quién rica voy a ir para Ruta? ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué guapo! ¡Qué olor! ¡Toda que bien la chucho, güey! ¡Más los que están bañando allá abajo! ¡Más los que están bañando allá abajo! ¡Seguí nadando, pues! ¡Nade! ¡Y la Fernanda! ¡Un zorro! ¡No, pero no zorro! Yo creo que es de la película. ¿Por qué? ¿No, así se llama? ¿No, así se llama? No, pues sí, pero... ¡Don Alejandro! No, pero cuando yo le dije el zorro. ¡Un zorro! ¡Ah! ¡Ah! Aquí es estresante que nadie te va a escuchar. ¡Loca, babosa! Estamos disfrutando los últimos días de vacaciones. Todo el tiempo tenemos vacaciones. Todo el tiempo tenemos vacaciones nosotros. Los últimos días del invierno, porque ya casi se acerca el verano, perdón. Ya casi se acerca el invierno. Y cuando llega el invierno son muy confiables. Sí. Porque peligrosa una creciente. Ajá. Sí. ¿Vale? ¿Vale el pajarito? ¿El pajarito? Es que son los pajaritos que vienen a tomar agua acá. Ajá. Ay, como él es un cazador. Buen cazador. ¿Vieran qué? El para los conejos, sí, imagínense. Cazador. Demasiado lindo. El cazador. ¿El cazador de qué se llama? ¡Bravo! Una película. ¿El cazador de qué? De fantasma. El cazador de fantasma. ¡Era tan bonito! Él es el cazador de fantasma. Ya se cazó un niño. Se ha cazado un niño. Ay, poquitito, no está tan cargando. Casi, casi igual de la misma, está toda de la zona. Casi, ya. Qué grande. Oh. Saluda a los inscriptores. Mirá, y después él te va a andar cargando. Saluda a los inscriptores. Está el niño. ¡Hola! ¡Miren! Saludos para don... ¿Don cómo se llama? Don Gerard. Don Gerard. Saluditos para don Pedro Marroquín y su familia. Gracias por estarnos viendo. Y a todos los que nos ven. Para José García. También para Miguel Amayo. Para Pablo. Saludos. Nadie, respire. ¡Saludos! Mire cómo me acosté. Nadie, lo vamos a hacer. ¿Cómo se llama? ¿Ves? Lo vamos a hacer. Pero cómo se llama? Pero cómo se dejaba. Mire, ve. ¿Cómo se llama la que canta la de la chimoltrufia? ¡Verme se viene! Bien fina la boca. Va que así, así. Chimoltrufia. Ajá. No lo han oído. Bien. ¡Verme se viene! ¡Verme se viene! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, cabrón! Nada. ¡Qué bárbara. Sí, no tú. ¡Ah! Ya. Tranquilo. No te voy a llevar para lo hondo. No. Relaje. 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 ¿Y lo hacemos que le tiro de ahí? Inhale. ¿Qué llamare? Exhale. ¿Qué llamare? Inhale. Que lo mismo dice. ¡Y sale! ¡Inhale! ¡Y sale! ¡Está babo! ¡Está babo, niño! ¡Ay no! ¡Está babo! mira cómo le quita la mano a ella de la toca y así y y y y y y y y y ¡Dale la mano a la muchacha! ¡Dale la mano a la muchacha! ¡Dale la mano a la muchacha! ¡No lo mire como me mire! ¡No sea bravo! ¡Me muerda el cuello! ¡Dale la mano a la muchacha! ¡Ay pobrecito! ¡Ese niño es guapo! ¡Ese niño es guapo! ¡Ay de veras como se ve! ¡Ese niño es guapo! ¡Uuuu! ¡Qué muñeco! ¡Sienta los ojos! ¡Ya se siente bien relajado! ¡Relájese! ¡Relájese! ¡Si ustedes quieren que nosotros le traigamos a su mascota! Si quieren que le traigamos Si quieren que le traigamos Si quieren que le traigamos a su mascota, llame a él ¡Y con mucho gusto! ¡Este es de VIP! Si su chicha es bravo le cobramos 10 ¡Gracias! ¡Este es combo! ¡Este es combo premium! Sí, combo premium es No, porque el combo normal es solo donde usted viene y se zambute al chucho y se va El combo premium es donde le hace cariñito O sea, vale más ¡Parece! ¡Carito de mi vida! ¡Me lo has chuchado! ¡Carito de mi vida! ¡Uuuu! ¡Mi vida te ha metido! Es hojito verde Es hojito ¡Eso hojito verde! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena gente! Nos vemos en un próximo video Nos vemos en el próximo video Recuerden una cosa, portense bien que nada les cuesta No les digo adiós sino un hasta pronto ¡Adiós! ¡Salud Fernanda! ¡Salud Solomita! ¡Salud Ale! ¡Adiós! ¡Adiós!